Y buenos días, Leonardo, gracias por recibirnos. Bueno, en un día muy especial, además. Muchas gracias, buen día. Sí, sí, especial porque por una paternidad reciente mía, así que acaba de nacer mi hijo en plena pandemia. Bueno, la verdad que es una linda noticia, esas son las noticias interesantes a veces, ¿no? Pero bueno, la idea un poco es hablar frente a lo que es el contexto de la firma, sobre todo en estos meses de este año tan particular para todos los argentinos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nosotros, a pesar del momento que obviamente no somos ajenos, somos conscientes de todo lo que está pasando a nivel país y también en la industria, particularmente en la industria automotriz, que es lo que nos concierne en nuestra división, la verdad es que estamos, no hemos dejado de trabajar, la división ha podido avanzar en varios temas y bueno, se trata también un poco de lo que es el grupo, ¿no? El grupo de la bola, al ser industrial y al tener tantos negocios, tantas divisiones, la verdad que hemos podido continuar con el trabajo, ¿no? Bueno, entendemos además que es esencial la gestión al momento del dinamismo de todo ese contexto que decís, ¿no? Sí, tenemos por suerte también el expertise como para poder sortear todas estas cuestiones que a veces te presenta el país, ¿no? Hemos pasado ya varios momentos y por suerte lo hemos podido superar, ¿no? Año a año. Bueno, hay un tema y corregime si no es así, la firma tiene especial eje dentro de lo que es la postventa y entendemos que es un tema que es muy importante, donde los consumidores ponen mucho el foco además, ¿no? Sí, a nosotros siempre nos gusta remarcar que, bueno, al ser el grupo Corben, venimos de las autopartes, venimos de los repuestos, así que somos expertos en ese aspecto. Consideramos seriamente todo lo que es la parte de postventa y todo lo que es la parte de cobertura y de servicio para nuestras marcas. Nosotros hoy, desde la división automotriz, representamos a la marca Foton, Foton Trax, con lo que son camiones medianos, perdón, livianos, ¿no? Hoy desde 1.600 kilos de capacidad hasta 10 toneladas, ¿no? Llegamos y, bueno, ya estamos también incursionando con lo que es la línea pesada, con pequeños proyectos, pequeños nichos, y, bueno, y obviamente lo que es la postventa y el servicio es esencial y clave para todo lo que es el transporte pesado, ¿no? También estamos con proyectos de buses, de buses urbanos, que ya por suerte vamos pasando el año y medio de circulación de nuestros buses en la provincia de Mendoza. Lo mismo, tuvimos especial foco en lo que es la postventa y pusimos oficinas técnicas in situ, con personal propio, con repuestos in situ, más allá de nuestros centros de distribución en Buenos Aires, así que sí, sí, le damos muchísima importancia. Bueno, citabas recién el tema de los livianos y, sobre todo, del transporte urbano, que un poco también a partir del ayunamiento de la pandemia es lo que se viene también, ¿no? Al margen de que el sector pesado, por supuesto, sigue teniendo su volumen, ¿no? Pero han sido los protagonistas en estos últimos meses. Sí, tal cual. La verdad que nosotros vimos una performance muy buena de lo que fue el lanzamiento del mini-track nuestro, del TM1, del Photon TM1, que la verdad que ha tenido una muy buena respuesta con los clientes y se ha sabido vender muy bien a pesar de la pandemia. Evidentemente, todo lo que es ese segmento, ese nicho del pequeño productor, pequeño empresario, ¿no? Una pyme necesita este tipo de transportes y nosotros estamos brindando, la verdad que es un producto muy bueno, muy acorde, con muy buenas capacidades, prestaciones y, bueno, está funcionando muy bien, por suerte. Dijiste una palabra que a veces también es como muy clave para los usuarios, que tiene que ver con las autopartes, ¿no? Los repuestos y a veces es como que se convierte en un calvario, ¿no? Sí. A ver, la verdad que yo, al principio de la conversación, planteabas un poco la situación del país y sí es cierto que se les está complicando no solamente a nosotros, a las terminales automotrices de renombre tradicionales, también están teniendo inconvenientes con el tema de importaciones, no solamente de la unidad del producto, sino también para repuestos. Y, bueno, nosotros, obviamente no somos ajenos a esa cuestión, pero, bueno, supimos ver antes, por suerte, por un trabajo que se hizo previo, el stock que tenemos actual, que nos supo cubrir en todo este momento, y estamos con todos los trámites muy fuertes para volver a importar, ¿no? Pero sí se están presentando más limitaciones que las que había años atrás. Leonardo, con este contexto, preguntarte frente a un proyecto sostenible, bueno, citabas recién algunos márgenes que tienen que ver con la expansión de la firma, bueno, ¿cómo se avizora este final de 2020 tan raro? Y, sobre todo, si es que se puede hablar ya de un 2021, ¿no? Bueno, nosotros, obviamente, tenemos que trabajar pensando en un 2021 ya, porque ya el 2020 casi que se cierra. Sí, y no, y la verdad que con muchos proyectos, ¿no? Estamos con, no te olvides que, bueno, lo que mencionaba, ¿no? El Grupo Iraola es un grupo industrial, de todas sus divisiones, digamos, se localiza y se trabaja desde la Argentina, así que nosotros vamos en esa dirección, estamos trabajando fuertemente para ver qué manera podemos resolver, para integrar nacionalmente todo lo que son los productos de la división automotriz, así que, bueno, estamos trabajando para eso. La verdad que todavía no te puedo anunciar fechas concretas, pero sí se está trabajando muy fuerte en eso, por lo menos por lo que es estos mini tracks y la línea liviana, ¿no? Más adelante veremos, con esto que yo mencionaba de la parte de buses, que también estamos muy fuertes con el proyecto de buses, así que, pero bueno, se está trabajando para un 2021, que esperemos que la coyuntura nos acompañe, ¿no? También, porque más allá de la iniciativa de los privados, el país tiene que acompañar un poquito estas iniciativas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, de hecho, en el día de ayer, a última hora, se pudo anoticiar el tema de que el avance dentro de lo que era la tasa de fiscalización para el transporte, bueno, ha quedado nulo, así que, bueno, gracias a la intervención de las cámaras, eso es una buena noticia y tiene que ver con esto que citabas vos, ¿no? El gravamen para el transporte, para el sector, es importante. Sí, sí, sí. No, y sobre todo, también, yo creo que el país tiene que considerar estas empresas como la nuestra, como el Grupo Iraola, porque se le da trabajo a gente de manera local, se montan industrias nacionales, y rondamos los 700, 800 empleados, más o menos. Y es importante. Así que, pero con plantas industriales en Venado, con oficinas en, tenemos el centro de distribución en Buenos Aires, bueno, la verdad que vamos creciendo año a año, y bueno, ya te digo, todo este trabajo que se hace de manera local, yo creo que el gobierno de a poco, o el país, se tendría que ir acomodando también a priorizar y a acompañar un poquito a estas empresas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es casi una alerta el que estás haciendo, y una alerta recurrente, lamentablemente. Ojalá llegue a buenos oídos esto que estás diciendo. Leonardo, te agradecemos muchísimo estos minutos para el Borne, la verdad que siempre nos resulta interesante poder visibilizar las distintas aristas del sector productivo, y sobre todo hablar en primera persona, con la gente que precisamente lo está realizando, así que gracias. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.